Buen día a todos. La ponencia que realizaremos el día de hoy abordará el tema de la corriente alterna, así como sus aplicaciones en distintos dispositivos y sistemas. La ponencia la realizaremos mi compañero Diego Vega Montes y un servidor Horacio Gicotenguetel Sánchez. El objetivo principal de esta ponencia es capacitar a trabajadores de la industria para que conozcan los fundamentos teóricos de los aparatos eléctricos con los que trabajan o se pueden encontrar en distintos circuitos. Además, es de nuestro interés que no solo conozcan la teoría que componen los circuitos eléctricos, sino sus aplicaciones en escenarios reales. Algunos de los contenidos que revisaremos en esta ponencia serán las características de la corriente alterna, el comportamiento de bobinas energizadas por corriente alterna, igual que el comportamiento de los capacitores en corriente alterna, las aplicaciones del inductor y o capacitor en corriente alterna, y por último, las medidas de seguridad generales para trabajar con sistemas energizados por corriente alterna, que también es muy importante para cuidar no solo los dispositivos con los que trabajamos, sino con nuestra integridad física. Empezaremos hablando sobre las características de la corriente alterna. A diferencia de la corriente directa o continua, la corriente alterna no trabaja de manera fluida, es decir, los electrones no fluyen de manera constante y unidireccional como sí lo hacen en la corriente directa. En la corriente alterna, los electrones más bien están sujetos a un constante cambio en la dirección de la corriente, por lo que su movimiento es más de vibración. Dicho de manera más técnica, los electrones en un circuito de corriente alterna oscilan repetidamente por los conductores del circuito. Este comportamiento lo podemos visualizar de mejor manera con las siguientes gráficas. Al movimiento que caracteriza la corriente alterna se le conoce como señal sinusoidal. La onda sinusoidal está compuesta por ciclos, que se forman cada que la señal parte de un punto y regresa a él. El número de ciclos que se repiten en un tiempo definido se le conoce como frecuencia que se mide en hertz o hercios. Esta onda es expresada matemáticamente como f de t es igual a a por el seno de omega t, donde a es la amplitud de la señal, es decir, el punto máximo que alcanza omega es la velocidad angular, la cual se calcula como omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y t es el estado del tiempo en el que se encuentra la señal dentro de su periodo. En su forma completa, esta ecuación tiene la forma de f de t es igual a a por el seno de omega t más theta. Theta es el ángulo de desfase de la señal. Se dice que la señal está trazada cuando tiene un valor positivo y adelantada cuando tiene un valor negativo. Ahora procederemos a hablar acerca del comportamiento del capacitor cuando es inducido por la corriente se alterna. Los capacitores son dispositivos eléctricos que tienen la capacidad de acumular carga eléctrica. Esto lo logran debido a que están construidos de dos placas metálicas separadas por un aislante. Al conectar una fuente de voltaje, la placa receptora empieza a acumular electrones, es decir, carga, mientras que la otra placa pierde electrones. Al estar cerca, la fuerza magnética hace que estas cargas se mantengan concentradas en el capacitor, impidiendo la corriente. Es hasta que se conecta una salida para crear una diferencia de voltaje que la carga vuelve a fluir. El capacitor se termina de cargar hasta que iguala el voltaje de la fuente. Al ir cargándose, la corriente que pasa en el capacitor es la máxima al momento cero, ya que es ahí cuando existe una mayor diferencia de potencial. Esta corriente va disminuyendo hasta que se carga completamente el capacitor, debido a que ya no hay una diferencia de potencial entre la fuente y el capacitor. Ahora, en un circuito de corriente alterna, el capacitor pierde y gana carga constantemente debido al cambio en la diferencia de potencial. Esto provoca que la intensidad se adelante al voltaje, por lo que en una gráfica identificaremos que la corriente tiene su valor máximo en el momento cero, mientras que el voltaje inicia su sinusoidal en el origen. Podemos encontrar la relación del voltaje y corriente de un capacitor mediante la fórmula corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje conforme al tiempo. A partir de esta fórmula podemos observar que la corriente es directamente proporcional a la capacitancia del capacitor y al diferencial del voltaje de la misma, ya que si su voltaje permaneciera constante, su derivada sería cero, y por lo tanto su corriente sería igualmente cero. Ahora describiremos el comportamiento de los inductores o bobinas. Estos dispositivos están formados por un material conductivo enrollado. Este puede ser sobre el aire o sobre un material ferromagnético. Este almacenará energía eléctrica a través de un campo magnético, el cual se forma a través de la acumulación de los pequeños campos magnéticos creados cuando circula una corriente a través del conductor. Al estar enrollado, el campo magnético crece. En primera instancia, un inductor tiene una resistencia alta, la cual se va oponiendo al paso de la corriente, y es por esto que de haber otra rama de circuito, los electrones estarán más propensos a irse por otro lado. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el inductor va perdiendo resistencia, y éste empieza a actuar como un simple conductor con cero resistencia, por lo que en ese momento todos los electrones fluirán por ahí. La naturaleza opositora a la corriente está descrita por la ley de Lenz, la cual dice que cuando generamos una corriente eléctrica mediante un campo magnético, la dirección de esta corriente inducida es tal que genera un campo magnético que se opone al campo magnético que la generó en primer lugar. A esto se le denomina como fuerza contraelectromotriz. En un circuito de corriente alterna, si aumenta la intensidad de corriente, aumenta el flujo magnético de la bobina, y, según la ley de Lenz, se forma una fuerza electromotriz que se opone al aumento de la intensidad de la corriente, y funciona igual en sentido contrario. Esta continua oposición provoca que la corriente tenga un retraso contra el voltaje, el cual, de manera similar que con el capacitor, es dado en 90 grados, y está expresado de la manera voltaje es igual a la inductancia por el diferencial de la corriente conforme al tiempo. Continuando con lo visto en el módulo, explicaré las aplicaciones del capacitor e inductor. Comenzaré con un ejemplo, un ejemplo analógico. Imaginemos un aerostato de papel, o un globo aerostático en miniatura, que representa el funcionamiento de un capacitor. Este ejemplo ilustra cómo un capacitor almacena y libera energía de manera similar a cómo el aerostato puede retener y liberar aire. Cuando inflas el aerostato, el de papel, estás introduciendo aire al interior. Este proceso es análogo a la carga del capacitor, donde las placas se llenan con carga eléctrica. En el caso del aerostato, el aire representa la carga eléctrica, que se acumula en las placas del capacitor. Una vez que el aerostato esté inflado, puedes sellarlo para evitar que el aire escape. Esta etapa se asemeja al desconectar una fuente de voltaje de un capacitor, deteniendo el flujo de carga eléctrica y manteniendo la energía almacenada en el campo eléctrico. Al abrir el sello del aerostato, el aire sale rápidamente, generando movimiento y librando la energía acumulada. En el caso del capacitor, al conectar la carga, se produce un flujo de corriente que descarga el campo eléctrico, librando la energía almacenada. Puedes repetir este proceso de inflando y sellado del aerostato tantas veces como desees. Cada ciclo representa la carga y descarga el capacitor, mostrando cómo puede almacenar y liberar energía de manera rápidamente. Este ejemplo es analógico. El aerostato de papel proporciona una representación visual de cómo un capacitor acumula libera energía. Así al inflar y sellar el aerostato controla la liberación de aire. Cargar y descargar, un capacitor controla el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Pues bien, un capacitor de un componente electrónico que almacena y libera energía eléctrica en un circuito, su función es similar a una batería, pero a diferencia de ésta, su capacidad puede cargar y descargarse rápidamente. Vamos a explicar cómo funciona un capacitor de manera más detallada, pero manteniendo la simplicidad. Un capacitor consta de dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Las placas pueden ser de un metal y el eléctrico puede ser de aire, cerámica u otros materiales. Cuando se conecta el capacitor a una fuente de voltaje, por ejemplo una batería, las placas del capacitor comienzan a cargarse. Los electrones fluyen desde la fuente hacia una placa, acumulándose ahí. Al uno tiempo la otra placa se vuelve deficitaria de electrones. A medida que las placas acumulan la carga se crea un campo eléctrico entre ellas. Este campo eléctrico es esencialmente una región en la que la carga experimenta una fuerza eléctrica. La energía almacenada en este campo eléctrico y la cantidad de energía almacenada está relacionada con la cantidad de carga y el voltaje aplicado al capacitor. Cuando se desconecta la fuente de voltaje y se conecta a través del capacitor, está descargada. Los electrones fluyen a la placa cargada negativamente hacia la placa cargada positivamente, librando la energía almacenada en el campo eléctrico. Este proceso de carga y descarga puede tener aplicaciones prácticas, por ejemplo en sistemas de temporización. Un capacitor puede cargarse durante un intervalo y luego descargarse para activar un dispositivo. La reactancia capacitiva. Cuando se aplica la corriente alterna, el capacitor exhibe una probabilidad llamada reactancia capacitiva. La reactancia es una medida de la oposición del flujo de corriente alterna. En el caso del capacitor, la reactancia disminuye a medida que aumenta la frecuencia de la corriente alterna. Hay múltiples usos de los capacitores de corriente alterna. Entre ellos están los filtros de paso bajo, que filtran los ruidos de alta frecuencia en sistemas de audio y mejoran la calidad en los sonidos de los altavoces. En el arranque, los motores ayudan a dar un impulso inicial a los motores eléctricos. Se utilizan en áreas acondicionadas para facilitar el arranque de un compresor. En la corrección del factor de potencia, mejoran la eficiencia de la luz en energía eléctrica. Evitan, por ejemplo, sanciones industriales al corregir el factor de potencia. Los circuitos de temporización ayudan a establecer intervalos en tiempos de circuitos. Ejemplos es el temporizador en las luces de una escalera. En las fuentes de alimentación con montadas almacenan y liberan energía para mantener una salida de voltaje constante. Ejemplo, los cargadores de los teléfonos móviles. Desacopolo de señales. Evitan interferencias entre diferentes secciones del circuito. Desacopolan señales en tarjetas electrónicas de computadoras. En los sistemas de iluminación LED, ayudan a mantener la corriente constante para los LED. En los sistemas de audio mejoran la calidad de las señales de los circuitos de audio. En amplificadores para eliminar el ruido no desea. En conclusión, la recapitalización de la versatilidad de los capacitores en corriente alterna enfatiza su papel esencial en diversos dispositivos y sistemas electrónicos. Los capacitores de corriente alterna son fundamentales para múltiples aplicaciones, desde la mejora de la calidad de sonido hasta la optimización en el funcionamiento de motores y dispositivos electrónicos. Su versatilidad y capacidad para almacenar y liberar energía conviertan a los componentes en la enclave de la electrónica moderna. Un inductor es un componente eléctrico que almacena energía en un campo magnético cuando se le aplica la corriente. A diferencia de un capacitor, un inductor está compuesto por una bobina de alambre y su comportamiento se centra en la acumulación de energía magnética. Un inductor está formado por una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo magnético. El material de núcleo y el número de vueltas de la bobina afectan su comportamiento. Cuando se aplica una corriente eléctrica en el inductor se genera un campo magnético alrededor de la bobina. Este campo magnético es proporcional a la corriente que fluye a través del inductor. La energía se almacena en este campo magnético generando la corriente que fluye a través del inductor. Cuanto mayor sea la corriente mayor será la energía almacenada. Cuando se interrumpe la corriente fluye a través del inductor, la energía magnética almacenada en el campo magnético intenta mantener la corriente generando un voltaje en la dirección opuesta. Este fenómeno se conoce como autoinducción. Este proceso de acumulación y liberación de energía magnética tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en sistemas de enseñanza de automóviles un inductor acumula energía en el campo magnético y la libera para generar la chispa necesaria para arrancar el motor. Al aplicar la corriente alterna el inductor exhibe una propiedad llamada reactancia inductiva. La reactancia es la medida de la oposición del flujo de corriente alterna. En el caso del inductor, la reactancia aumenta con la frecuencia de la corriente alterna. Pues un ejemplo analógico sería imaginar un resulte que se comprima y estira. Al comprimer el resulte acumula la energía potencial, similar a como el inductor acumula la energía magnética cuando se le aplica la corriente. Cuando liberas el resorte, esta energía se libera al igual que cuando se irrumpe la corriente del inductor, libera energía almacenada. Las aplicaciones en corriente. Los inductores se utilizan en la combinación con resistencias y capacitores para formar filtros de paso alto. Estos filtros permiten el paso de frecuencias altas mientras atenúan las bajas. Ejemplo en el sistema de audio para evitar la reproducción de frecuencias indeseadas en los altavoces. En los transformadores compuestos por bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo magnético, los inductores desempeñan un papel clave al inducir la corriente en la segunda bobina a través de la fluctuación del campo magnético. Por ejemplo, los transformadores de la distribución de energía eléctrica para cambiar los niveles de voltaje. Los filtros armónicos. Los inductores se emplean para filtrar armónicos no deseados en los sistemas de potencia, mejorando la calidad de la energía. En instalaciones industriales para reducir armónicos generados por cargas no lineales. Los reactores en el sistema es eléctrico. Los inductores, también llamados reactores, se utilizan para limitar la corriente de circuitos de potencia y proteger equipos contra sobrecorrientes. En líneas de transmisión eléctrica para controlar la corriente durante eventos cortocircuito. En las fuentes de alimentación conmutadas. Los inductores almacenan energía magnética con una fase de encendido y se liberan durante la fase magnética y se levantan de la fase de apagado, permitiendo una regulación de eficiencia en dicho voltaje. Por ejemplo, en los cargadores de dispositivos electrónicos de fuentes de alimentación de conmutación. En los circuitos resonantes. Los inductores se utilizan en circuitos resonantes para generar oscilaciones a frecuencias específicas. Por ejemplo, en sintonizadores de radio para ajustar la frecuencia de recepción. En los filtros de ruido electromagnético. Los inductores se emplean para atenuar interferencias electromagnéticas y reducir el ruido en sistemas electrónicos. Por ejemplo, en equipos electrónicos sensibles como circuitos de comunicación y dispositivos médicos. En las bobinas y arranques de motores. Los inductores se utilizan como bobinas de arranque en motores eléctricos proporcionando el impulso inicial necesario. Por ejemplo, en motores de electrodomésticos como lavadoras y secadoras. En el filtro de línea. Los inductores se utilizan en el filtro de línea para reducir la interferencia y mejorar la calidad de la energía eléctrica suministrada en equipos sensibles. Por ejemplo, en sistemas de alimentación ininterrumpida UPS para proteger equipos electrónicos. En la compresión de factor de potencia. Los inductores se utilizan para corregir el factor de potencia de sistemas eléctricos, mejorando la eficiencia en el uso de la energía. Por ejemplo, en las instalaciones industriales para evitar sanciones y mejorar la eficiencia energética. En conclusión, a medida que la electrónica sigue avanzando se presentan desafíos para desarrollar tecnologías más eficientes y sostenibles. La optimización en el diseño en circuitos, la gestión inteligente, la energía, la integración de dispositivos electrónicos en sistemas interconectados son áreas críticas para abordar en los desafíos futuros y aprovechar al máximo los desafíos de la electrónica, que está en constante evolución y el impacto en la vida diaria. Desde la iluminación de nuestros hogares hasta la operación de los dispositivos electrónicos personales, la presencia y funcionalidad de estos elementos electrónicos ha transformado la vida cotidiana. La electrónica ha facilitado la comunicación instantánea. Agradezco a ello. Agradezco a lo nuevoATHER y diesen qu aspects de la salud. Sor nós cer Without Photoshop, nuestra seguridad en su accompaniment الت las correo o Dilúcia en sunovas priori,cier y 14 segundos, sin niveau unuitive de esa área. Agradezco a la niños en su reboot.